A fijar el momento, el show nos improvisa, hagamos un recuento de lo que se requisa. Primero luz, también color, fundamental, para un buen show, al faro del corazón, elegante, discreto, y ya está revelado en parques de soqueteos. Primero luz, también color, fundamental, para un buen show, al faro del corazón, elegante, discreto, y ya está revelado en parques de soqueteos. Primero luz, también color, fundamental, para un buen show, al faro del corazón, elegante, discreto, y ya está revelado en parques de soqueteos. Primero luz, también color, fundamental, para un buen show, al faro del corazón, elegante, discreto, y ya está revelado en parques de soqueteos. Primero luz, también color, fundamental, para un buen show, al faro del corazón, elegante, discreto, y ya está revelado en parques de soqueteos. Primero luz, también color, fundamental, para un buen show, al faro del corazón, elegante, discreto, y ya está revelado en parques de soqueteos. Primero luz, también color, fundamental, para un buen show, al faro del corazón, elegante, discreto, y ya está revelado en parques de soqueteos. Primero luz, también color, fundamental, para un buen show, al faro del corazón, elegante, discreto, y ya está revelado en parques de soqueteos.